¡Suscríbete! 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 Manteca no les eché, manteca no les eché Ni como estaban corridos, ni como estaban relleno Manteca no les eché, manteca no les eché Ni como estaban corridos, en mi secundaria El piano que hay fue una donación De mi general, que me pago a escuelas Para ir a soñar, nos pago un maestro Para superar, toda la ignorancia de nuestro vivir Pero al cacique, ¿qué les va a decir? Los niños estudian, deben de estudiar Estar en la fiesta, puro trabajar Manos lo mataron, dan en el corral Cinco treinta tiros, se fueron a nadar Era Pancho Villa, que mi general Era Pancho Villa, no se ha de olvidar Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. No me voy a despedir Aquí la ofragia, mi amor Aquí la ofragia, mi amor Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Aquí la ofragia, mi amor Aquí la ofragia, mi amor Ya me voy a despedir Porque aquí de esta luna Cantando los versos De este poquito Ya me voy a despedir Y me quito el sombrerito Que ella me quite el sombrerito Solo me quede decir Aquí estamos Digo el sombrerito De este poco que ha de oír Tengo el sombrerito Tengo el sombrerito Tengo el sombrerito Huelen pagarito Huelen vigilante Y la piel es dura Pero también le jungle A mía N句 madre Tengo la voz Ya me voy a despedir Tengo el sombrerito Tengo tiempo que ha de oír ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!